¿Querés estudiar pero no tenés tiempo o tal vez no te alcance el dinero? Este mes el SNPP habilitará 44 nuevos cursos que serán online y gratuitos en áreas como informática, empresariales o idioma para todos los interesados Las capacitaciones comienzan el 9 de marzo Para inscribirte lo único que tenés que hacer es googlear programación SNPP y entrar en la sección de cursos online y ahí te registrás o podés llamar al 609454 Habrá cursos de Adobe, diseño web, edición de videos, técnicas de negocio franquicias, entre muchas cosas ¿Y vos? ¿Qué estás esperando para inscribirte? Para La Nación, soy Santiago Sabatiero